El chulo que castiga Pichi, pero yo que me amenestro Cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela Tomorrala su viristo y atizándole cantela Yo soy un plafelapichi Es el chulo que castiga Del portillo a la rancuela Es que no hay una chifuela Que no quiera ser corrido Pichi, lo reparo en sacrificios Las educo y estructuro Y las saco luego un duro Pa' gastármelo en mis vicios Y quedar como el señor No hay una chifuela No hay una chifuela Es un sol Pontele, 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 pontele Anda y que te ondula el color de mi pan Y pa' suavizarte que te ve Contra mí Se lo puedes pedir A un pollito bien Que no quiso a mí No habrá sido que él Anda y te ondula el color de mi pan Y si te sofocas Tómalo con sal Eres dicha para mí Que yo quiero la verdad Y yo sé que algunas por ahí Que a cuántas estarás Atrás de mí Pero a mí que por cada uno Bueno soy yo A la iglesia tú le pongo a perder A ver Y pa' suavizarte que te ve Contra mí Se lo puedes pedir A un pollito bien Que no quiso a mí No habrá sido que él A ver Que yo tu le pongo a perder Contra mí Y pa' suavizarte que te ve Contra mí